y medio si no a dónde va a quedar la bc a la parte de la angie creo menos mal que menos mal que la cocinera es la que le gusta la cocina por lo menos el segundo lugar en empate con 7.75 la diana y ching chong la alejandra la alejandra la alejandra la alejandra la monila y la mari mire dónde están la alejandra la alejandra la alejandra mire yo no estaba no estaba criticando y no puede ser que me ganó a mí la alejandra la alejandra y por consiguiente el primer lugar se lo lleva con una puntuación de 9 la norma pero como no está de visita no porque visita al agregado 975 el primer lugar así que 98 cuantos de la décima 8.5 estuvo bien entonces ganó con qué platillo pollo y carne agridulce la chiclín solidada con pollo y carne y teriyaki y luego tenemos un empate en el tercer lugar la joana con la mona con el con pago y con el mongolian beef si está bien porque en realidad son los cuatro platillos que mejor mejor estaban si ya 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 quedaba yo me siento bien y aquella dice yo no me siento bien definitivamente vaya con los con los platillos llegando hasta donde estaba la mona la joana la 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 como se llama el mar y el curry la 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 chinchón hasta ahí creo yo que podemos crear un restaurante chino no estaba muy feo el queso crema el queso crema estaba rico pero en la chambonada de como lo freíste entonces no pero el chivo vaya hasta un restaurante más o menos de de tres estrellas podemos crearlo hasta yo le dije luego si nos vamos si es que el patio estaba bueno el patio estaba bueno el patio estaba bueno y luego si llegamos a un restaurante dos estrellas ahí metemos el patio de la nayeli y hasta llegar al de la al de la vez y porque el arroz tampoco estaba mal de sabor no hasta peor el probado de arroz ahí vamos con un restaurante dos estrellas si vamos a un restaurante dos estrellas metemos a la nayeli pero ya un fracaso total ahí lleva la y luego porque la salsa si no lo usamos pueden arruinar así que pero los hombres los hombres tienen la ventaja de que ya escucharon algunas recomendaciones que se fueron dando en la ventaja pero lo que pasa que generalmente generalmente pasa mucho tiempo para que se haga la otra ronda pero ahora como tenemos la salsa y algunas están hasta abiertas tenemos que hacerla luego así que la hoja de alga ojalá que me toque que me borre de la mente las personas que a mi me toque quien es decirle a mi me toque 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 que no cocina y ese día como va a ser jeni jeni para romper los esquemas de él porque no cocinan este día para no mirar nada entonces como digo los peores calificados de inútiles siguen siendo los hombres en la versión de comida china digo de comida mexicana porque ahí las notas fueron exageradamente mal ahí no salió a nadie pero la cooperación de gilio con la angie que notas te llevaste vos 325 va ganando así que vos históricamente sos la más inútil entre hombres y mujeres del 4K pero por lo menos yo la he pasado y ese otro lugar yo estoy bien bien yo soy uno de los mejores cocineros me entiendes me hambre me hambre me ha decepcionado me ha decepcionado mi amor mi amor mi amor es acomodárselo yo señor ¡Jajaja! Dale a vos, quiero ver ¡No me bañé ahora! A ver si es cierto No me digas que vos sos como la Angie ¿Como? ¡Cochino! ¡Hipi! ¡Hola! Lo primero que tienen que hacer es bañarse para... ¡Si me bañé, papá! ¡Es el Ibi! ¡Es el Ibi! ¡Es el Ibi! ¡Es el Ibi! ¡Ah, es cierto! ¿Como? ¿Como? ¡Hasta dos días de bañarse! ¡Hasta dos días de bañarse! ¡Vuela! ¡Jajaja! ¡Ni de cambio en la calzón! ¡Ya lo comenzaron a tirar bicho! ¡No te descuadres! ¡No te descuadres! ¡Cállese! Yo le dije a la mexicana que el mismo boxer andaba y dijo que no se lo había cambiado, ni tiempo le había quedado ¡No te descuadres! ¡No te descuadres! ¡Sí, es cierto! ¡No te descuadres! 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 ¡Por favor! ¡Que solo sirve! ¡Por favor! ¡Que solo sirve para que se cuantiera a las viejas nada más! ¡No te descuadres! 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 ¡Ok! Entonces, ahora nos vamos a despedir pero con un grito diferente. Vamos a despedirnos. ¡Vamos a despedir diciendo! ¡Jajaja! Vamos a despedir diciendo, en esta oportunidad las mujeres ¡SOMOS LA MÁS INÚTILE! ¡Si! ¡Ok! Espérenme, la única que se salva del primer lugar. así que quites el primer lugar y la de ahí para allá a la una a la una ustedes sirven en ese club inútil a la una 3 y no me dice y no